Hola chicos, ¿cómo están? Estamos un día más con ustedes en este canal y hoy vamos a hacer el house tour y hoy vamos a introducir mi nariz roja es porque estoy resfriada. Van a ser memes de esto y me van a hacer decir Rodolfo el reino, pero no importa. Me voy a reír como se tiene que hacer. Me acabo de bañar así una hora, de Arianna voy a estar lista y de Ariasal, por lo menos, despierta. Porque si está dormida me muero, de verdad me muero. ¡Daianna! Hoy teníamos que grabar el house tour y el room tour. Tienes que estar despierta. Lo siento, es que estuve muy cansada de lo de ayer. Porque ayer fue el último día de clases y tuvimos muchas clases. Bueno, ya, apúrate, ya. A ver, vamos a empezar ya, rapidísimo así, flash, 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 todo el mundo a empezar. Ahora sí, una, dos, tres. Hola chicos, ¿cómo están? Y bueno, vamos a empezar de una vez con esto. A ver, ¿qué es lo primero que podemos enseñarles? Ya, ok, las paredes, ¿no? Ya, vamos a ver. Las paredes, a ver, tú las vas a mostrar, Daianna. Este color rosa. Te estoy grabando bien. Ya. Este color rosa porque nosotros no queríamos rosa, nosotros queríamos blanco y negro. Pero, no nos dejó, no nos dejó, no era mamá, porque ahí estábamos bebés. Ella tenía, ¿cuántos años? Ya, mira, yo soy la menor, ella es la mayor. Entonces, tú tenías un año y yo todavía no tenía un año. O sea, solo es mayor por un año, nada más, o sea, algo así muy... Así que, pero igual soy la fe, no. Ya, no importa, continuemos. Bueno, y decimos así, y como odiamos un poco a la Cenicienta, yo la odio. Un poco bastante, creo. Yo la odio. Yo también la odio. Por eso le pusimos stickers para que no se vea su cara, que veamos su cara. Es cierto, miren, en todas las Cenicientas hemos hecho algo, bueno, en casi todas, miren. En esta no tiene nada. Esto hasta se salvó. En esta tiene... En esta le hemos hecho sangre a la cara. En esta le hemos pegado un sticker, que ya, bueno, ya salió, porque ya es... Desde que éramos pequeñitas no nos gustaba. Más conflicto le causaba a Dayana que a mí. Yo tampoco me gustaba, pero no le pegaba stickers en la cara. Dayana es la que le pegaba los stickers. Miren, aquí, ¿dónde más? ¿dónde más? ¿dónde más? ¿dónde más? ¿dónde más? Y, pues, ¿dónde más? ¡Ah, ya! Todas las Cenicientas, miren, comparen la Aurora y Bella con Cenicienta. Cenicienta la teníamos toda rayada y fea. Bueno. La odiamos. Esa es la parte. Ahora, aquí también. Y me dirán, ¿por qué soy más chaparra que ella? Porque ella nació como mi papá, nuestro papá, más alta. Y yo nací como mi hermana. Jaquita, la pobre. Siempre piensan que yo soy la mayor. Y yo digo, no, soy la menor. No te equivoques. Ubícate. 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 Ya, bueno. Bueno, acá también tenemos princesas, Rapunzel, Ariel, Aurora y la Bella. No sé si lo grabé bien, me estoy viendo, pero bueno, no importa. Mi princesa favorita es Ariel, la tuya. Ah, Rapunzel. Ya, bueno. Porque me encanta su cabello. Igualito al mío, solo que yo no soy rubia. Ya. Bueno, acá tenemos varias cosas. Acá tenemos un cuadro. A ver, enséñalo, Dayana, el cuadro. ¿Qué es el cuadro? Y dirán, esta no es su familia. Obviamente no es nuestra familia. Acá hay un cuadro. Que se rompió. Bueno, acá tenemos libros. Ay, cosas no me encantan. A nosotros nos encanta leer. Sí, exactamente. Nos encanta leer. A ver, acá hay libros. Tenemos... Yo soy abogada de grande. Ya. Yo tengo... Acá tengo este perfume. Bueno, de las dos es... O sea, siempre pasa esto. No sé si les ha pasado, ¿no? Como somos solo... Solo... O sea, me estrobo en mis palabras. Como Dayana no es hora mayor por un año que yo. Es como si hubiéramos nacido en el mismo tiempo. O sea, igualitas, ¿no? Como si tuviéramos la misma edad. Siempre que compran algo para ella, es para mí. Para las dos. Siempre que me compran algo a mí, dicen... Toma, Eli. Para tu hermanita y para ti. Toma, Dayana. Para tu hermanita y para ti. Todo lo compartimos. Todo, todo. Aunque nos digan... Es para ti. Al final también es de las dos. O sea, que todo lo compartimos. Este lápiz lo compartimos. Todo. Y siempre nos compran a dos las cosas. Si una quiere soga, la otra también quiere soga. Y compran dos sogas. Si alguien quiere amarrarse, la otra también. Pero siempre ella usa el negro. Y yo siempre uso el blanco. Me encanta el blanco y el negro. Así. Opuestas. Ah, no, eh. Esta ropa no se pone porque hay cositas privaditas. Exactamente. Opas interiores. Bueno, nene, hasta dos tijeras tenemos. O sea, todo a dos. Este es de Dayana. Y este es mío. Dayana en la naranja y el niño es así azul con verde o amarillo. Es muy amarillo y azul. Sí. Eso, nene. Esta goma. Hasta, mira, este es mío y la Pepe es de Dayana. No, de la Pepe. Sácalo de la Pepe. Nos compraron dos. Es diabólica. Sí. Mira, pues, vamos a contarle una anécdota. Mira, vamos a encontrar nuestras cosas. Y esto nuestra mamá nos compró en Cancún. Mira, esto es una carola o corolada, no sé qué cosa es. Dice que si lo acercas a los oídos escuchas el mar. Y es verdad. Y pues, miren, yo les voy a contar una anécdota. Y se escucha, se escucha. Exacto. Miren, es hermosa esta car... No la tengo, se me puede romper. Mira, esta caracola es muy linda. ¿Vis? Allá. Esta caracola... Déjala ahí, déjala ahí, déjala ahí. ¡Ah! Así es. Ya, pero... Esta caracola es muy bonita y es de las dos. Ahora, vamos a lo siguiente, a la anécdota. Déjala ahí, déjala ahí. Cuidado el video. Ya, vamos a lo siguiente. Ahora, vamos a la anécdota de estos dos. Nos trajeron estos dos, nuestra tía. Y dejo así. Para Dayana, para Lee. ¿Y saben por qué le dio esto a Dayana? Porque a Dayana, a la pequeñita, le gustaba la pepe. Le encantaba la pepe. Y ella no lo quiere aceptar, pero era real. Ahora me asusta. Y ahora, cuando le dieron esto, cada noche sentía que la pepa la miraba. Y tenía un problema con esto. Y lo tuvimos que solucionar con terapia psicológica. No, mentira. Sino que le dijimos, o sea, no, no es verdad, o sea, no existen los fantasmas. Y a mí me dieron este chanchito. Que me encanta. Disculpen. ¿Me mal guardas? Ya. Bueno. No, no, mira, me, mira, está bien la anécdota, es que aquí, vacío. Sí. Vacío. ¿Y el mío? Yo soy muy mala ahorrando. No ahorro. Yo soy muy buena. Porque me encanta comer. Yo no, 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 más bien yo soy la que contó mucho, pero si no ahorro. He respirado aire sucio, que me estoy atorando. Bueno. Las siguientes son estas de aquí. Estas tres muñequitas que es de las dos. Y ya, pues, ahora vamos a pasar a la cama. Ya, Diana, los honores de ti. Sí, como me la desordenaste toda. Bueno, acá está. Estoy enfocándolo bien, tú me dices. ¿Toda? Ajá. Eh, bueno. Mira, Diana me ha dicho que lo he enfocado bien. Si sale mal, está, tomas tu culpa. Bueno, ahora, pues, este siempre. Ese es el de Diana. A Diana siempre le han regalado cosas rosadas. A Diana siempre han sufrido con ese tema. Que siempre todos... Miren, orejitas rosadas. Diana siempre ha sufrido con ese tema. Mira, hasta el agredón se lo regalaron a Diana. O sea, para que... Pero terminamos conmigo juntos. Es una larga historia, pero se lo regalaron rosado. Diana siempre ha tenido ese problema con los colores. Todo el mundo piensa que su color favorito es el rosado por sus lentes. Miren sus lentes. Pero me van a comprar transparentes. Si quieres, les muestro. A ver. Les voy a mostrar. Yo no sabía nada. Bueno, Diana siempre ha sufrido con ese tema de que le tocan las cosas rosadas. A mí siempre me lo han dado así de muchos colores. Y, bueno, mi peluche favorito de todo el mundo es este unicornio hermoso. Y la Diana es un unicornio más pequeñito como My Little Pony rosa. Aquí está. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, a ver, a ver. Miren, qué bonitos. ¿Vale? Qué cool. Esos me gustan más. Son muy bonitos. Me encantan. Ya. Bueno, están muy hermosos. Me voy a guardar. Siempre me encantó. Mi mamá dijo, elige entre el negro o el transparente. A mí me encantó el transparente porque decía, mis amigos van a pensar que yo no tengo lente. Así que elegí los transparentes. Bueno, ya. Mira. Un momento. Un momento. Le voy a decir algo en la oreja y espero que no lo escuche. Lo podemos poner como censurado como si hubieras dicho algo fuerte. No, mentira, no, 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 no. Ya, bueno, vamos a empezar. Me dijo algo, algo, algo privado. Privado, privado. Exacto. Bueno, ahora ya terminamos creo que con el room tour. Voy a hacer tomas. Miren, aquí está. Sí. Aquí está todo. No sé si te estoy enfocando bien. Creo que sí. A ver, vamos a ver. Aquí. Sí, estás enfocando bien. Aquí. Sí. Mira, y dirán. Y dirán. ¿Y por qué esa televisión? De los años 70. O no sé dónde. Ya, bueno, miren. Y nuestra madre cuando aquí tenemos, ¿cómo decirlo? Inquilinos. Exacto. Así se dice, ¿no? Inquilinos, sí. Ya. Y nosotros somos las dueñas de la casa. Y en verdad, nuestra mamá es la dueña, así que seríamos las próximas dueñas. Bueno, y entonces, cuando alguien se fue, se olvidó la televisión. Y nos la regaló. Y cuando queríamos ver un episodio de Netflix, porque dijo que funcionaba con Netflix, vimos y no funcionaba. No salía nada. Y nos pintió. Y dijo que nos iba a regalar otra televisión. Y no lo hizo. Sí lo va a hacer, solamente que todavía está borrando. Bueno. Eso está por verse. Eso está por verse. Así que, bueno, vamos a empezar con el house tour. Ok. Esto ya es el cuarto, nada más. Yo quiero otra parte. No, 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 no. Ahora vamos a mudar todo el otro video. Tú grabaste el anterior. Ahora me toca a mí. No, 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 no. Ah, qué mentira. A ver. Bueno, vamos a ver. Aquí es donde hicimos el set del abismo. ¿Está grabando bien? Ya no sé. Sí. Aquí está el abismo. Vamos a caminar. A dar cuenta de uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ya. Bueno, vamos a dejar. Ah, bueno. No. Vamos a entrar al baño. Es que es el baño. Allí, acá estamos aquí al baño. Bueno, querido, no, 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 no. Es algo muy normal. Y digamos. Esa puerta del frente. Es que la puerta del río. Entonces no podemos entrar. Bueno, vamos, estamos en el segundo piso En el segundo piso está Este es el cuarto De nuestra hermana mayor Y miren, un cochinero Un cochinero BTS Sí, le encanta mucho BTS Pero, a mí también, pero No tanto como ella Está loca Está viendo el modo de BTS O sea, esto es demasiado No, una, dos Bueno, aquí está todo lleno de costuras Son tres, pero no sé en dónde está Creo que se vio Y acá hay una costura Bueno, muchas cosas Ya vamos a salir, porque si ya le hicimos enteras De que estuvimos aquí, nos matan Bueno, todo esto es el cuarto De nuestro cuarto, el cuarto de nuestra hermana Y el cuarto de nuestros padres Y el set del abismo, donde grabamos La mayoría de videos que vamos a grabar Está en el segundo piso A ver Ahí están en el segundo piso Ahora vamos al primero Vamos a bajar las escaleras Vamos a bajar las escaleras y casi me caí Casi me caí el color Bueno, acá están nuestros dos perritos ¿Cómo se llaman? Negro y Sasha Y Sasha Todos dirán, ¿por qué uno es negro? De color negro Y el otro es blanco Porque son de diferentes razas Y son adoptados Así de simple Y así de simple No, porque también nos gustó Sus colores Exacto Ay, no sé si se prende la luz Así Vamos a entrar a un lugar Yo creo que casi no sabes cómo es Es que no sé si le apagaron la luz o no Computadora y la impresora y todas las cosas Miren, miren, miren Diana es la jera con la ropa Y por eso nuestros padres le compran maleta Yo solo en mi mochilita Humilde y tranquila acá Rosada, lo sé Tengo un problema con el rosado Pero no importa Pero yo, ahí va a hacer mucho frío Sí, excusas hijita, excusas De verdad Vamos a ver Ya, a ver, acá también hay cosas Bueno, todo es un cochinero ¿Cómo? Bueno, vamos afuera Miren, está sucio, ya se murió Bueno, vamos a ver Este fue el negro de acá afuera Bueno Eh, prende la luz Pues no se ve nada Otra cosa, otra cosa Ya, a ver, prende otra luz Y miren, miren Y dirán, ¿por qué están los juguetes? Y encima del niño Porque vino nuestro primo Y dejó sus juguetes Porque siempre viene al seguido Sí Una callocina ¿Y yo? ¡Metroipo! Hasta que se me pase Graba tú la sala Bueno, hola Yo estoy grabando Miren Voy a enseñarles la cocina La cocina es simple Una refrigeradora Unas microondas Un horno Un lavadero Un, no sé qué se ¿Cómo se llame? Un esto Otro esto No quiero decir tantas cosas Así que Este es el tragaluz Pero no hay Pero en casi ni una En casa hay tragaluz Pero en la nuestra sí Y dirán ¿Por qué esto es un alboroto? ¿Por qué? Tan, tan, tan Se rompeza Ni crean Que nuestros padres Son alcohólicos No Esos son para Fiestas Y esto Es el lavadero Para limpiar Eso no es de mí Eso no es Eso no es ¡Volví! Bueno Llegué Llegó Las trató bien daño Nos trató bien daño, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que sí ¿Sí o no? Sí Bueno, ahora sí vamos a Una parte ¿Dónde yo voy a bailar? Y bailar Y bailar El comedor Si está sucio Yo lo sé No comenten nada No nos hagan bullying Por las redes sociales Bueno Aquí estamos Bueno Bueno Ya Bueno Aquí tenemos Al sitio Los sillones Aquí están ¿Qué es nuestra sala? ¡Televisión! Aquí hagan dos veces Casi me cae No van a salir Los bloopers De este video Bueno Aquí está el televisor Está muy negro Sí, está muy negro Acá está dañada Ahí Este yo Y pues desde aquí Voy a hacer una toma A ver si se ve Tú te pones ahí Mira si se ve ¿Se ve? Sí Bueno Todos estos cuadros Bueno Mírenos 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 Tenemos acá A Jesucristo Mirándonos Mirándonos siempre Ay, no lo puedo grabar No sé por qué No quiere salir En el video Ya salió Ya salió Nuestro televisor Solo ella lo sabe Yo no salí enterada Pensé que lo habíamos comprado Bueno ¿Qué pasa? Bueno Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y Voy a ir mucho Adiós Ah Y una cosa más Muchos dos preguntan Y tú vas a dar la explicación De yo naciendote Yo me voy a poner acá ¿Por qué? Escucha Venga Ojalá ¿Por qué no nos parecemos? Y tú vas a dar la explicación De por qué no nos parecemos ¿De verdad quieres que les dé? Ha sido un momento De que sepan la realidad Y que sepan por qué Yo no sabía que nuestro tío Nuestro tío Había pintado las Pinturas Nuestro tío Y por qué Yo no sabía Si había luz o no Porque yo no conocía mi casa Prácticamente ¿Por qué? Porque ella es mi amiga Yo soy la inquilina Yo soy la inquilina de arriba Ella es la dueña de la casa Yo soy mi amiga Pero Espero que no les digan Y no nos denuncien Por favor Por mentira Pero vamos a decir Nicola me tiró Por favor Hasta que termine la serie Bye Por eso no nos parecíamos Somos igualitas Perfecto